El plan local de infancia y adolescencia de la ciudad de Linares Antes de desbozar un poco lo que es el plan, hay que indicar que el plan ha sido llevado a comisión informativa de la concejalía y aprobado por unanimidad por todos los grupos políticos y deciros que el plan es un gran proyecto con dos grandes retos Por un lado, tener la aprobación de ese plan cuyo objetivo es la promoción de los niños, niñas y adolescentes y por otro lado que UNICEF reconozca que Linares es una ciudad comprometida con sus menores Hay que decir que por otro lado se presentó la candidatura, también se presentó de una forma unánime la candidatura a Linares, ciudad amiga de la infancia que es un programa de reconocimiento de una entidad local implicada con la protección de los derechos de los niños Existen en la provincia algunas localidades que ya cuentan con este reconocimiento pero Linares al ser la segunda ciudad con más relevancia de la provincia pues ha requerido para la elaboración de este plan un mayor esfuerzo, tanto en recursos materiales como personales A partir de que se tiene esta idea ya de elaborar el plan, el ayuntamiento se puso a trabajar y hay que destacar la participación de varios grupos Por un lado, la participación municipal con la participación de los técnicos del ayuntamiento de áreas como bienestar social, juventud, cultura, festejos, deportes participación ciudadana también, que con la colaboración y el trabajo de todas las áreas ha hecho que el plan se enriquezca por su traversalidad Por otra parte, la participación de la ciudadanía de todos los sectores de la sociedad como puedan ser educadores, médicos, abogados, empresarios, policía local, policía nacional, protección civil grupos de personas con discapacidad y que han hecho que su trabajo conjunto dé lugar a un diagnóstico y con los datos de ese diagnóstico se haya llegado a la elaboración del plan Hay que destacar también la colaboración de UNICEF que ha puesto al alcance del ayuntamiento cursos de formación y atención especializada a través de su delegación andaluza y en la mano de Mónica Di Marco Y por último, es más importante, la participación de las niñas, niños y adolescentes de la ciudad que en grupos representativos comprendidos en edades entre 11 y 17 años por encima de sus deseos y de sus inquietudes han puesto de manifiesto el gran arraigo que tienen por su ciudad Japuana, que es una empresa de gran experiencia en la elaboración de planes de infancia y juventud ha puesto de manifiesto además es la empresa que colabora con la confección de este plan, el Linares pues nos ha puesto de manifiesto y en valor el gran arraigo que nuestros niños tienen por su ciudad que es una cosa que en otros sitios no sucede Bueno, ya tocando ya un poco lo que es en sí el plan pues hay que decir que todo parte de un diagnóstico previo y las conclusiones de ese diagnóstico están contenidas en el DAFO que son las deficiencias, amenazas, fortalezas y oportunidades esta confección del diagnóstico no es algo caprichoso sino que es el resultado de la colaboración y de la participación de grupos tanto de menores como de adultos en Focucruz y de la obtención de unos datos cuantitativos una vez que estaba este diagnóstico y se obtuvo una imagen fija una foto fija de la situación en la que estaba Linares pues se establecieron y se diseñaron 14 objetivos con 54 actuaciones que a lo largo de la vigencia del primer plan de infancia que es desde el 23 al 27 pues vamos a tratar de conseguir quizá ahora no es el momento de desgranar los 14 objetivos porque sería algo muy largo pero los podéis consultar brevemente en unos días en la web del ayuntamiento o en la web también de UNICEF pero lo que sí es muy importante resaltar es que el plan es un plan integral que afecte al área de la salud, del aprendizaje, de la seguridad y sobre todo de la participación de los niños en cuanto a la participación del INAR en el programa de Ciudad Amiga de la Infancia que va de la mano del plan local nos han dicho que lo más importante es la participación de niños y adolescentes para el progreso de este plan para cualquier ciudad que se precie decir que respeta los derechos de la infancia por eso se ha puesto en marcha la creación del Consejo Local de Infancia el reglamento está ya publicado en la página del ayuntamiento y bueno, una vez que esté aprobado pues ya se os dará también cuenta se trata de un órgano consultivo y de asesoramiento donde se canalizarán las inquietudes, propuestas e iniciativas de los menores que sopesada y madurada en el Consejo se trasladarán al ayuntamiento y se les dará cuenta sobre ello indicar también que el plan está totalmente alineado con los derechos de la infancia contenidos en la declaración de derechos del niño de 1989 UNICEF exige para darnos el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia que de verdad seamos una ciudad comprometida con el derecho de los menores y que con la implementación del plan se demuestre que se ha mejorado y se ha promocionado a la infancia y adolescencia y sobre todo pues aquellos grupos que lo tienen más difícil por sus circunstancias personales como pueden ser personas con discapacidad personas en exclusión social o con alta vulnerabilidad finalmente también deciros que el plan está dotado de recursos materiales y humanos de gran relevancia tendrá un presupuesto propio próximamente que todavía no se ha determinado y decir también que el personal que lleva a cabo este plan tiene una alta cualificación en la protección de los derechos de la infancia Linares con este plan lo que pretende es mejorar la vida de los niños y adolescentes personal y familiar El próximo jueves 21 se llevará a pleno a votación se someterá a votación este primer plan local de infancia y adolescencia será en un pleno extraordinario porque así no lo exige UNICEF y una vez que esté aprobado pues se dará cuenta tanto a UNICEF como a la ciudadanía a través de los centros escolares AMPA, familias y demás asociaciones desde este momento desde la concejalía se empezará a trabajar a fondo para conseguir estos objetivos que nos hemos marcado y nos comprometemos a dar cuenta al consejo local de las actuaciones que se vayan haciendo en el plan deciros que este es un plan vivo y flexible en el que bueno en determinados momentos se podrán quitar unos objetivos e implementarlos con otros dependiendo del funcionamiento que vayan teniendo Estamos convencidos pues que la creación de este plan va a suponer un antes y un después en la concepción y la percepción que los niños tienen de su ayuntamiento y de la percepción que el ayuntamiento tiene de nuestros niños y para terminar no quiero hacerlo sin dar las gracias a todas las personas internas y externas que han colaborado en la elaboración de este plan pero sobre todo a los niños sin los cuales este proyecto no tendría ningún sentido Si deciros que el próximo día 21 de septiembre comenzará una nueva etapa en la que serán protagonistas las niñas, niños y adolescentes de la ciudad con la colaboración cooperación y coordinación del resto de la ciudadanía y por supuesto del ayuntamiento de Linares Gracias Gracias Gracias